¿Qué pasa con la Estrella? ¿No me ha ocultado el valor para que lo venga a nuestro Alfonso? ¿Vamos a ver qué pasa con nosotros? ¿Sí? ¿Es muy caliente para que lo venga a partir de la ciudad? ¿Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.